¡Suscríbete al canal! Además de que veremos un plan que podría ser la clave para hacer que toda esta guerra explote definitivamente, sin duda alguna este episodio estuvo increíble. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, en primera instancia el capítulo 402 está titulado Carta, haciendo referencia precisamente al plan que realizarán para intentar salvar la vida de Fugetsu. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, se nos dice, la propuesta de cura picas sacude las divisiones del príncipe Shangli y del príncipe Tubepa. Y es que si en primera instancia nos posicionamos en el décimo día martes a la 1.30pm en la habitación del príncipe Shangli, a lo que se menciona. En caso de que los príncipes tercero, quinto y decimocuartos sean los últimos en pie, el quinto y el decimocuarto príncipes se retirarán de la guerra de sucesión. Así es, esto básicamente establece una alianza entre los tres príncipes, es decir, al quedar los tres con vidas, simplemente le dejarán la victoria al príncipe Shangli. De esta forma al escuchar esta propuesta, este menciona, del príncipe Wobble lo entiendo, pero Tubepa por otro lado, se ha redactado algún documento oficial como prueba, a lo que uno de sus ayudantes le confirma, sí. Además el equipo del príncipe Wobble ha solicitado que Sakata y Hashito permanezcan con ellos indefinidamente. Por otro lado, una vez que terminamos con Shangli, precisamente pasamos con el príncipe Tubepa, que dice, Así que, además de nuestro tratado de paz, Kurapika también aceptó mi contrato de cooperación mutua, a lo que vemos como le confirman a Tubepa que sí. Diciendo que su única condición es que el príncipe y la reina estén presentes cuando vengan a esta habitación, y la guardia privada del tercer príncipe ha solicitado que estén presentes también para compartir información. Al escuchar esto, el príncipe Tubepa responde, y en realidad eso es mejor para nosotros, si llegamos a vivir con el príncipe Wobble y la reina también. De esta manera vemos como uno de los empleados del príncipe Benjamín, es decir, el primer príncipe piensa. Así que están confabulados con Wobble, no con Kurapika. Y es que si directamente la razón por la que quieren hacer alianza supuestamente con el príncipe Wobble, no es por su poder porque ni siquiera lo ha demostrado, sino que directamente es con Kurapika, al demostrar que es uno de los mejores usuarios de Nen que hay en el barco. Por eso una alianza con Wobble es tan importante. De cualquier manera, regresando con el príncipe Shangli, este menciona, Toma como muestra de mi agradecimiento, esta es tu segunda moneda, ¿verdad? ¿Cuántas más acumules, mayor será la recompensa? A lo que vemos como el discípulo simplemente dice, sí señor, será un honor. Y bueno, esto es importante porque hay que recordar que la habilidad de la bestia sagrada de Shangli es precisamente el hecho de crear monedas y a la vez ceder habilidades a sus seguidores. Mientras tanto observamos ahora la reflexión del príncipe Shangli, el cual dice, si la llevas siempre contigo tendrás buena suerte. Pero también piensa, incluir una cláusula de rendición es un progreso, pero en esta guerra es rendirse algo positivo. ¿Y qué pasa con esta moneda? Supuse que pasaría algo después del décimo día, pero quizá no se active en mi poder. Así es, básicamente Shangli sigue analizando cómo funciona su poder. Y bueno, ahora pasamos con el príncipe Tubepa, el cual piensa, Ceritnich no vino al banquete, lo que significa que una alianza conmigo no es una de sus prioridades. Y no puedo perder el tiempo preocupándome por los guardias que me asignó el príncipe Benjamín. Necesito redirigir su atención hacia Shangli de alguna manera. De esta forma vemos como el príncipe Tubepa menciona, en la próxima reunión por favor destaca lo cerca que estás del príncipe Shangli, en presencia de la guardia del primer príncipe. De esta manera precisamente se nos muestra a Rehan, el cual se encuentra analizando y observando al príncipe Tubepa, diciendo, su bestia nena apareció justo después de firmar el tratado de paz. Si esto no es solo una coincidencia, entonces podría significar una habilidad de tipo condicional. Y bueno, una vez que se nos dice eso, ahora cambiamos de escenario, para dirigirnos ahora con el capitán de la guardia del primer príncipe, es decir, Basamil Kumai, del cual observamos que está sacando un pequeño paquete de su zapato, así es, al parecer en la suela de su zapato tiene un almacén de cosas. De esta forma observamos como el capitán piensa, una de las muchas herramientas de asesinato en masa de nuestro país. Se descubrió un fallo, así que nunca salió del desarrollo, pero si se utiliza correctamente puede ser el perfecto asesino silencioso. Al principio los síntomas se asemejan a la gastroenteritis, y es esta etapa infecciosa una alerta de que si se sigue el manual, y se pone en cuarentena los objetivos, se pueden mantener bajas las muertes innecesarias. Los receptores son débiles, y no durarán 30 segundos una vez en el aire, pero si un humano lo inhala durante ese tiempo, se extenderá por todo su cuerpo, y causará múltiples fallos orgánicos en medio día. También hace que el cuerpo del objetivo se descomponga más rápido, por lo que las bacterias podridas enmascaran la causa de la muerte en la autopsia. En una habitación sin circulación de aire, tiene una tasa de éxito del 100% en el punto caliente. Cayó en desuso porque su potencia cae rápidamente, pero es perfecto para esta tarea. De esta manera vemos como el capitán Baizamilco, toma una de las dosis de este veneno y la coloca en un dispositivo en su mano, pareciera ser que esta será su clave de asesinato. Mientras que dice, con esto eliminaré a Halkenburg. Así es, parece ser que uno de los que corre riesgo en este punto es el mismísimo Halkenburg, siendo aquel que lanzó este ataque el príncipe Benjamín. Y bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. De cualquier manera, una vez visto esto, otra vez cambiemos de escenario, dirigiéndonos ahora con el cuarto príncipe Serritnich, el cual menciona cuántos segundos, a lo que le dice 9.67. De esta forma observamos como el príncipe menciona, mierda, todavía no llego a los 10 segundos, todavía me queda mucho. Pero, intentémoslo de nuevo en otros 10 segundos. De esta forma vemos como aquel que vigila a Serritnich, está bastante impresionado, diciendo, otra vez, yo dominaba a Setsu desde que nací, y aún así me llevó un año entero de entrenamiento a alcanzar este nivel. Incluso lo llaman el muro de los 10 segundos. Y aún así, medio año para mí, es un día para él. ¡Qué monstruo! Teta tenía razón, al juzgar por su personalidad, este tipo solo usará la política o el Nen para satisfacer sus propios deseos. Tengo que hacer algo. De esta manera vemos como este ayudante le dice a Serritnich, no, es un progreso excelente, a una velocidad sin precedentes. De esta forma sigue analizando y pensando. Según ella, la habilidad se activa cuando él entra en Setsu, lo cual es increíblemente raro, incluso entre especialistas. Mi única teoría es que cuando una bestia Nen, que está constantemente bendecida con tal cantidad de auras, se le corta con Setsu, la habilidad se activa. Por otra parte, Teta siendo manipulada por el ataque que sufrió, también es una posibilidad. A pesar de todo, todavía ni siquiera he visto esas cosas. De esta manera vemos como otro sirviente de Serritnich aparece diciendo, Príncipe, se trata de la cazadora llamada Senritsu. Parece que el departamento de justicia también duda de su participación, y ha decidido prolongar su custodia. El Príncipe Benjamín parece ser de la misma opinión. Ha destinado a sus propios soldados para vigilar. De esta manera Serritnich responde, no te dejes engañar por ese gigante soquete, y reúnete con esa cazadora, ponla de nuestro lado, y averigua lo que piensa. De esta manera regresando con el tipo que analiza todo, este menciona, está manteniendo su Setsu mientras corre, juega y habla. Solo los que han entrenado durante décadas, deberían ser capaces de hacer eso. Ni siquiera yo puedo hacerlo. Vaya, me siento inseguro solo de verlo. Teta, eres increíble. Y bueno, ¿qué puedo decir? Con esta participación de Serritnich, una vez más nos demuestra que él está avanzando a pasos agigantados. Como el mismo guardia lo comenta directamente, Serritnich crece a un ritmo de años en tan solo unos días. Una absoluta locura el genio que es este personaje. Bueno, creo que si realmente quieren vencerlo, tienen que atacarlo lo antes posible. Ya que si lo dejan seguir creciendo, cuando quieran acabar con él va a ser demasiado tarde. Sin duda alguna, Serritnich es una verdadera amenaza. Y su potencial sigue siendo increíble, al grado de que parece ser que ya dominó Setsu a la perfección. De cualquier manera, ahora cambiamos de escenario una vez más, encontrándonos precisamente con Senritsu y Casho, las cuales observan una foto de Fugetsu, quien tiene una marca en la espalda. De esta forma Casho menciona, lo vi cuando se estaba cambiando. Parece una picadura de insecto, definitivamente no estaba allí cuando trató de escapar. De esta forma, Senritsu preocupada menciona, estos son como marcas de inyecciones. A lo que en este punto se nos confirma que ya estamos en el undécimo día, miércoles a las 6 am. A lo que Casho dice, no es posible, después de intentar escapar, volvió a su habitación y la trajeron directamente aquí. Pero Senritsu le dice, ya lo sé, es probable que sea una marca Nen. Algunos usuarios de Nen tienen que superar varios escalones para poder usar sus habilidades. Probablemente cayó en una trampa y accidentalmente se hizo esa marca. ¿Recuerdas lo extraña que estaba actuando ayer? Recordando precisamente en ese momento, como Fugetsu parecía fuera de sí, diciendo, es mi magia. Antes solo podía usarla una vez al día, pero de repente puedo usarla tanto como quiera. Al recordar esto, Casho simplemente dice, espera, así que un usuario de Nen la ha engañado, haciéndole creer que puede usar su habilidad tantas veces como quiera. A lo que Senritsu le dice, tenemos que probar su habilidad, estoy seguro de que aparecerán dos puertas, una de ellas será la trampa del enemigo, tenemos que mostrarle y convencerla. A lo que Casho dice, convencerla, abandonará en cuanto se dé cuenta de que es un ataque. Pero Senritsu le responde, eso estaría bien, a juzgar por sus acciones puede que sea adicta a algo. De esta forma Casho comenta, así que me estás diciendo que es como una droga, qué horror. Pero Senritsu le dice, es lo único que se me ocurre para explicar un cambio tan repentino. Al principio pensé que uno de los príncipes que solicitaron la visita quería negociar, pero me equivoqué, a este paso su cuerpo y su alma no durarán más que unos días. Debe ser un tipo de ataque tipo discriminatorio, que afecta a todos los que caen en la trampa. A lo que Casho pregunta qué es lo que pueden hacer, y Senritsu dice, bueno, tenemos que detener al usuario, pero encontrarlo sin ninguna pista es casi imposible. A lo que Casho menciona tener una idea, explicando Casho que el principal responsable de esto, tiene que ser el príncipe Lusurus, ya que él tiene que estar usando a la mafia para poder pasar droga. De esta manera vemos que al parecer, han ido a visitar también al secretario de justicia, que está enamorado de Melody, así que básicamente lo van a usar en todo este plan. De esta forma vemos como Casho menciona, no sería extraño que fuera su bestia nen, a lo que Senritsu responde, pero el propio príncipe tal vez no sea consciente del ataque, así que, aunque tengas razón, conseguir que se detenga será casi imposible. Mientras Casho dice, entonces tenemos que vencerle a él o a su bestia nen, no hay tiempo que perder. A lo que Senritsu dice, entiendo cómo te sientes, pero necesitamos un plan, a lo que Casho confirma que tiene uno. Explicando que Fushin hizo un montón de pruebas, para ver hasta dónde puede llegar con su poder. No sé si hay algún tipo de barrera sellando la nave, pero ella no puede abrir una puerta fuera de este lugar. Dicho esto, se las arregló para conectarse a una habitación, con un bote salvavidas, lo que significa que puede ir allí cuando quiera. Pero todavía hay una cosa que nunca hemos podido probar, a lo que Senritsu dice, si otra persona puede o no entrar en el túnel. Y Casho le responde, exactamente, pero creo que no debería haber ningún problema. La condición para cerrar la puerta en el camino, es el instante en que Fushin entra, y el que regresa soy yo. Cuando éramos niños, algunos también participaban en nuestros juegos. Es decir, que hasta que no entremos nosotros, los demás son libres de usar las puertas. Me gustaría mucho que lo probaras, Melody. De esta forma, Melody responde, Casho, vamos a necesitar más personal, al menos alguien que lleve al príncipe Lusurus, salvote salvavidas, mientras lo mantengo inconsciente con mi flauta. De esta forma, Casho dice, lo ideal sería que estuviera de acuerdo con el plan de escape, e ir sin coacción, pero no creo que sea tan idiota. Así que vamos a necesitar tu habilidad, Melody. Y lo siguiente es alguien que lo envenene, o lo retenga ahí mismo. Pero rápidamente, el secretario de justicia interviene diciendo, no, es mucho más ventajoso dejar abierta la posibilidad, de que su muerte fuera un accidente, yo lo llevaré. Hacerlo durante nuestras investigaciones, es la coartada perfecta. Seguro que su guardia privada, dirán que estaban hipnotizados por tu sonido, pero no será un problema, si les hacemos el test de drogas, seguro que dan positivo, así que podemos achacarlo, a una alucinación, inducida por drogas. La historia natural será, el príncipe sufriendo una sobredosis, hizo planes para huir del barco, en los que falleció, de un repentino ataque al corazón. De esta forma, al escuchar el plan para acabar con Lusurus, Casho le pregunta a Melody, ¿qué le parece? Y ella confirma, que no tiene ningún problema con este plan, solo hay una cosa que resolver, ¿dónde van a enlazar esa puerta? A lo que Casho menciona, que en la habitación del príncipe Lusurus. Pero Melody le responde, lo que significa que Fugetsu, tiene que haber estado realmente allí, ¿correcto? Al escuchar esta situación, el secretario de justicia, dice que no lo entiende, y pide que se lo expliquen. A lo que Melody dice, para que Fugetsu active su habilidad, tiene que ir a la zona, donde quiere usarla. Es decir, necesita entrar en la cámara privada, del príncipe Lusurus. Así es, antes de poder crear la puerta portal, pues tiene que llegar ahí, de manera natural. Al escuchar esto, el secretario de justicia dice, déjame eso a mí también. Piensa en una razón, por la que la príncipe Fugetsu, necesita reunirse, con los otros príncipes. El departamento de justicia, la está vigilando, así que naturalmente, la acompañaremos. No debería haber riesgo de asesinato. Al escuchar esto, Casho dice, otros príncipes, no solo el príncipe Lusurus. A lo que el secretario dice, será mejor a largo plazo, usar esta oportunidad, para aumentar la cantidad de lugares, que ella puede usar. Además de ayudar a enmascarar, nuestro verdadero objetivo. Al escuchar esto, Casho menciona, tienes razón, así es más limpio. Entonces, ¿qué te parece esto? De esta forma, el secretario menciona, no está mal, afirmar que la carta, es tu mensaje moribundo, hará que todos se sientan intrigados, por el contenido. Y podemos asegurar fácilmente, que es seguro, es probable que la acepten. Por razones de seguridad, también podemos evitar, tener que informarles antes, y no sería extraño, que nos permitieran entrar, en cada una de las habitaciones, de los príncipes. Pero no estoy seguro, de que los príncipes inferiores, nos dejen entregárselo directamente. Especialmente, el príncipe Lusurus. Seguro que tiene un montón de cosas, en su habitación, que no quiere que vea, el ministro de justicia. Bueno, eso depende, de mis habilidades de negociación. En el peor de los casos, pediré una orden, y entraré por la fuerza. Así que informo, al príncipe Fugetsu. Creo que ya he dejado, absolutamente claros, mis sentimientos. Pero, al escuchar esta frase, Melody se pone nerviosa, diciendo, no, no pasa nada, lo entendemos. Más que eso, hay algo que me gustaría confirmar. Si nos investigas más, no podrás volver. ¿De verdad estás de acuerdo, en apostarlo todo y más? A lo que el secretario responde, por supuesto. Pero no te equivoques, no es solo por lo que siento por ti. Si ayudo a la príncipe Fugetsu, a solidificar su posición, en esta guerra, entonces es un pequeño precio, a pagar. Tener a la príncipe Casso, a su lado, también apaciguará, a su madre. Al escuchar estas palabras, Melody comienza a pensar, no puedo oír, ni el más leve cambio, en su latido del corazón. Mientras no pueda determinar, si miente, debo pensar en él, como un enemigo, y armarme de valor. Significa que actualmente, todavía tenemos valor para él, o para quien quiera, que lo esté manipulando. A lo que el secretario, sigue hablando, diciendo, no entré en el ministerio de justicia, para proteger unas viejas, y polvorientas leyes. Fue para ayudar a este mundo, a acercarse, aunque solo fuera un paso, a mi mundo ideal, y bondadoso. Si alguien tiene que ensuciarse las manos, para limpiar el mundo, yo asumiré esa carga, incluso si eso significa, que el mundo no me necesite. De esta manera, Melody termina pensando, tengo que mantener esta relación, por el bien de la príncipe Fugetsu. Y es que obviamente, esta alianza con el secretario de justicia, es totalmente útil para su causa. Él básicamente utiliza las leyes, a su favor. Pero bueno, en resumen, para los que no les quedó claro, todo el plan que van a hacer, básicamente van a utilizar, la muerte de la príncipe Cacho, para decir, que ella dejó cartas, a todos sus hermanos príncipes. De esta manera, el secretario de justicia, se va a encargar de visitar, a cada príncipe, y así entregar las cartas, llevando a Fugetsu con él. Esto porque como se nos dijo, la habilidad de Fugetsu, puede crear puertas portal, entre cualquier lugar. Y básicamente, con este movimiento, Fugetsu podría crear puertas portal, a las habitaciones, de todos los príncipes. La verdad es que, esta es una jugada maestra. Y como se habla en este punto, si se logra el plan correctamente, Fugetsu va a tener acceso, a cada uno de los príncipes, siendo una aliada, realmente importante. Pero bueno, la verdadera razón de este plan, es porque, Fugetsu se encuentra atrapada, en una maldición, la cual sospechan, que fue causada, por el príncipe Lusurus, el cual es el verdadero objetivo, de todo este ataque. Así que el plan, es crear un portal, a la habitación de Lusurus, dormirlo con una canción, de Melody, y después fingir, que este intentó escapar, pero acabarlo, antes de que esto pase. Así es básicamente, otro plan de asesinato, está en marcha. De cualquier manera, ahora sí comenzamos con el plan, observamos como el secretario, acompañado de Fugetsu, y otros elementos, del ministerio de justicia, lo acompañan en esta misión. De esta manera, observamos como el secretario menciona, solicita una reunión, con el primer príncipe, a lo que le preguntan las razones, y este menciona, nos gustaría entregar personalmente, una carta escrita, por el décimo príncipe Casho, para el primer príncipe. Antes de que la príncipe Casho, falleciera, ella escribió cartas, dirigidas a cada príncipe, las dejó con la petición, de que si moría, quería que se las entregaran, directamente a los respectivos príncipes. El departamento de justicia, será responsable, de cualquier posible elemento maligno, como pólvora o drogas, que se encuentren en las cartas. Además, para promover la seguridad, pedimos permiso, para que la príncipe Fugetsu, entregue personalmente la carta, a su hermano. De esta forma, uno de los guardias menciona, se la entregaré al príncipe, pásenmela. Pero el secretario rápidamente dice, es una carta, que tiene una alta probabilidad, de contener comentarios oficiales, de alto valor, relacionados con la guerra de sucesión. Si vamos en contra, del deseo del príncipe difunto, corremos el riesgo, de destruir la credibilidad, de este documento. Por favor, confirme con el príncipe. De esta manera, vemos como el príncipe Benjamín, rápidamente dice, entendido, déjalos pasar. De esta forma, una vez que acceden, el príncipe Benjamín, se percata de las maldiciones, que tiene Fugetsu a su alrededor, pensando, ya veo, esto es muy malo, y solo son síntomas preliminares. De esta forma, Fugetsu dice, tienes mi gratitud, por darme permiso, para visitarte hermano mayor. Tengo permiso, para cruzar la habitación, a lo que Benjamín confirma, por supuesto. De esta manera, se nota, como la bestia nende, el príncipe Benjamín, reacciona a Fugetsu, al acercarse, ya que se percata del peligro, eliminando directamente, a los espíritus, que tenía a su alrededor. Mientras que, el príncipe Benjamín dice, fueron exorcizados, tal como pensabas, son maldiciones de bajo rango, que poseen a los débiles de corazón, y enfermos de cuerpo. No parece ser, la propia bestia nende, guardiana de Fugetsu, ni parte de un plan, es solo por su desesperación, al perder a nuestra hermana, ella no durará, otros 10 días así. De esta forma, Benjamín dice, ¿y quieres que lo abra bajo vigilancia ahora? A lo que el secretario confirma, sí, eso es satisfactorio, si hay información relacionada, con la guerra de sucesión, yo en representación, del departamento de justicia, puedo actuar como testigo. A lo que Benjamín, abre la carta para leerla, diciendo, no parece haber nada, de naturaleza política, solo una carta estándar, no debería haber ninguna razón, para mostrártela. Más que esto, ¿has encontrado ya a Muse? Y bueno, por si no lo recuerdan, Muse es uno de los guardias de Benjamín, a lo que el secretario responde, a juzgar por el momento, en que congeló las comunicaciones, hemos buscado en los lugares más críticos, pero aún no hemos encontrado nada, todavía podemos buscar en todas las bases del príncipe, por la fuerza, si así lo deseas. Pero Benjamín responde, no, solo sería una pérdida de tiempo, ya sabes que el debate, sobre qué autoridad ejerce más poder, el ejército o la familia real, acabaría congelando los tribunales. A pesar de todo, no es un asunto lo suficientemente crítico para el país, como para justificar el uso de la ley marcial especial. De esta manera, el secretario simplemente dice, tienes razón. Mientras que piensa, me alegro de que sea tan susceptible, a las preguntas capciosas. Hay varios grados de poder, que el estado manda. Uno que podría llegar a los tribunales, se basa en el riesgo, que corre la reputación del ejército, cuando alguien sufre daños, a manos de un afiliado a ellos. Esta vez, sería la solución perfecta, pero en lugar de eso, está hablando de los peligros, a nivel del país, de ejercer la ley marcial, solidificando, que si lo considera necesario, el príncipe Benjamín, abusará de ese poder. Supongo que fue un momento, provocado por concentrarme demasiado, en el contenido de la carta, pero aún así, debería tener más cuidado, incluso a la hora de entablar, conversaciones triviales. Fue acertado apuntar a un momento, en el que el capitán Balsamilco, no estuviera presente, parece que estuvo bien, que todos los príncipes, leyeran las cartas. De esta manera, vemos como igualmente, la carta es entregada, tanto al príncipe Tubepa, como a la príncipe Taisond. De esta manera, finalmente llegamos a la habitación 1007, es decir, la habitación del príncipe Lusurus, el cual es el verdadero objetivo, de todo este plan. De esta forma, observamos como se menciona, la verdad, muchas gracias. Encontrarse cara a cara, es un pequeño precio, si el departamento de defensa, considera que mi habitación está limpia. A lo que vemos como el secretario responde, nosotros somos los que estamos agradecidos, por su cooperación. Uno de nuestros principales cometidos, durante esta guerra de sucesión, es facilitar una comunicación fluida, entre los príncipes. De esta forma, precisamente vemos como Lusurus, se encuentra bastante relajado, mientras dice, realmente lamento esto hermanita. A lo que Fugetsu, le entrega la carta, mientras dice, así es, gracias por tus condolencias. En este punto, se hace especial énfasis en Basho, el cual como recordaremos, es aliado de Kurapika, y básicamente, se encuentra protegiendo a Lusurus. De esta forma, vemos como Lusurus, comienza a leer la carta, mientras dice, bueno, me sorprende, ella iba a salir con una explosión, eh. Fugetsu, te mencionó algo sobre estas cartas, ¿crees que todos recibimos la misma carta? A lo que Fugetsu le dice, no, ella se fue sin decir una palabra. De esta manera, Lusurus dice, bueno, lo último que ella querría, era envolver a su hermanita en todo esto, no tiene que ver directamente con la sucesión, pero sería mejor que uno de los altos cargos de la oficina leyera esto. De esta manera, vemos que el secretario recibe la carta, diciendo, confirmaré su contenido. Y piensa, o sea, yo fui el que lo filtró, e hizo que la príncipe Casio lo escribiera, pero da igual. De esta forma, regresamos un poco en el tiempo, para ver qué es lo que iban a contener estas cartas, ya que el secretario dice, es una gran oportunidad para sacudir las relaciones de los príncipes también. La oficina tiene información secreta sobre cada príncipe de nuestras investigaciones. Podría decirse que son pequeñas bombas que guardamos cerca del pecho para mantener la paz y el equilibrio. Y vaya, si tienen poder destructivo, tengámoslo en cuenta. A lo que Melody dice, ¿tiene sentido temático que un joven príncipe como Casio conozca ese tipo de información esencial? A lo que el secretario dice, bueno, si los príncipes olfatean la fuente de la filtración, se pondrán frenético seguro. Aunque haya gente que investigue al undécimo príncipe, la protegeré. No permitiré que la undécima príncipe sea devuelta a los peligrosos dormitorios, hasta que la guerra de sucesión haya concluido. Regresando en este momento a la realidad con Lusurus. Mientras el secretario piensa, no esperaba que Lusurus revelara su carta. Tal vez sea un personaje más escrupuloso y suspicaz de lo previsto. Mientras que dice, contiene alguna información sobre el príncipe Cerritnich, pero si solo se trata de esta carta, no es más que un rumor. Ante esto Lusurus dice, quiero decir que ella incluso escribió, no me importa quién tome el trono, siempre y cuando no sea el príncipe Cerritnich. Podría ser un rumor negativo sin fundamento, con la intención de crear algo de verdad, pero estoy seguro de que si miras debajo de los armarios, lo suficiente podrás encontrar algo de polvo. No es que pueda hablar, no me corresponde a mi decidir en blanco y negro, y no quiero hacerlo. Puedes quedarte con esa carta. Mientras Lusurus dice esto, también piensa, algo no me cuadra, realmente usaría su mensaje moribundo, para lanzar bombas que rebajen la posición de otros príncipes, y no sobreproteger a su hermana pequeña. Ha perdido la cabeza a la hermana mayor, las letras deben ser diferentes para cada príncipe. Algo como, deja que serpiente coma serpiente, quiere que yo me enfrente con el cuarto, y llora a Benjamín para que proteja a su querida hermanita. Eso podría significar problemas, tendré que vigilar la situación. Dejaré que la oficina piense que no me fío de la carta, se trata de equilibrio. De esta manera vemos como el secretario está muy convencido, de que las cosas han ido muy bien. Mientras que dice, si te sientes cansada podemos decir que no te encuentras bien, y pasar de los otros príncipes. Pero Fugetsu responde, no, estoy bien, quiero ayudar en todo lo que pueda. Mientras que observamos como una vez más, las mini maldiciones se encuentran otra vez rodeando a Fugetsu. De esta forma desaparecen una vez más, observando como Basho acaba de aparecer, diciendo, príncipe Fugetsu, tienes un minuto, me llamo Basho, soy amigo y colega de Melody. A lo que Fugetsu responde, encantado de conocerte, ¿qué puedo hacer por ti? A lo que Basho dice, puede que sea una ayuda no deseada, pero parece que tienes muchas penas en la cabeza. Dándole un pequeño amuleto, mientras dice, esto es un amuleto de buena suerte, consérvalo. A lo que Fugetsu dice, gracias por ser tan amable. De esta forma Basho piensa, eso al menos debería alejar a las maldiciones de menor rango, pero si no se ocupa de lo que la corroen, no quedará ni una migaja, el resto depende de ti Melody. Y bueno, de esta manera regresamos una vez más, al undécimo día, miércoles a las 8.50. A lo que vemos como Basho dice, deberíamos pensar estrategias, si el culpable no es Luzurus. Cuanto antes pongamos manos a la obra, en cuanto Fushan despierte. Si hacemos que la trasladen a una sala de médicos, para su rehabilitación, podemos poner guardias y miembros del buro a vigilar. Es una cuartada perfecta. A lo que Melody dice, correcto, Basho nos ha dado un poco más de tiempo, pero aún no hemos determinado a lo culpable. Pensando en lo práctico, puedo usar una ocarina, pero no cambiará el hecho de que estoy inmóvil mientras uso mi habilidad. A lo que el secretario dice, no te preocupes, si el túnel es de solo 10 metros, entonces podré llevarlo yo solo a tiempo. De esta forma Melody dice, el estrueno de antes fue directamente aquí arriba, ¿verdad? En el segundo piso, aparte de los dos príncipes, solo está el príncipe Halkenburg, ¿verdad? Lo que significa que debe haber sido obra de su habilidad, o de su bestia Nen. Pero, es cierto que fue él quien se colapsó a sí mismo, lo importante es si eso fue intencional o un efecto secundario. Quiero saber toda la información relacionada posible, y entregarle la carta inmediatamente en cuanto despierte. Ante esto, el secretario dice, No hay problema, he colocado a alguien muy cerca de mí para que le siga. A lo que vemos como Melody piensa, le hemos dado al noveno príncipe toda la información, el secreto del príncipe Benjamín, las maldades del príncipe Cerritnitz, e incluso la verdad del propio nacimiento del príncipe Halkenburg. Además de una información que sacudirá la guerra de sucesión, hasta sus cimientos, confiamos en que el príncipe Halkenburg pueda hacer el mejor uso de esta información. Además, uno más, cura pica. De esta manera vemos que también una carta obviamente fue entregada a cura pica, la cual dice, Mientras esta guerra de sucesión no termine, los príncipes no pueden abandonar el barco. Debemos idear un plan que no derrame más sangre real. De esta forma, finalmente el capítulo termina con la frase, Encuentra el camino oculto para salir de esta guerra. Y bueno, de esta manera finalmente terminamos el capítulo. La verdad es que sin duda alguna, las cosas comienzan a moverse de una manera brutal. En primera instancia me sorprende el plan que han creado Cash o Melody y el secretario de justicia. Creo que esta alianza fue bastante útil. Como dije, están estableciendo caminos directos para acabar con cada uno de los príncipes, o al menos para poder acceder a ellos. Algo que sin duda alguna es muy importante. Por otro lado, también parece que varios intentos de asesinato ocurrirán próximamente. Así que vamos a ver cuál de ellos tiene efecto. Además de que por último, parece ser que Melody le va a proponer algo a Kurapika, con el objetivo de salvar a sus respectivos príncipes. Básicamente su objetivo ya no es reinar, sino escapar directamente de esta guerra de sucesión. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Me encantaría que me dejen toda su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses de Beyonderlautti, 089, Maxi, Ayrton, Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.